Y tú ve a la cocina ahora. Deben cocinar Mujalabia, tengo antojo. Les dije que no le presten atención, pero la sultana Fátima me contradice. Se comporta como una sultana con ellas. Permite que lo disfrute. No va a durar mucho. Su final está cerca, como el de Fátima. ¿Estás cuidando bien de tu salud? ¿La médica te ha revisado? No tengo ninguna queja, sultana. Debes tener cuidado. La primera parte del embarazo suele ser la más peligrosa. No te preocupes por trivialidades. Tu vida depende de eso. Espero que sigas cada uno de mis consejos. No sé qué estabas pensando en este momento. Pero no debes preocuparte, señorita. Yo estaba enfadada por lo que hiciste a mis espaldas. Sultana, lo siento. Al fin y al cabo, eres una criada. Y todas las criadas tienen ese sueño. Quedar embarazadas. Tener un príncipe. Convertirse en sultanas. Pero si eres astuta, puedes tener todo eso y mucho más. ¿Qué desea de mí, sultana? Aléjate de Fátima. No quiero. Que estés bajo sus órdenes. ¿Me has entendido? Bueno, ella igual se irá pronto. Si he aprendido algo, después de tantos años. Es que nada es definitivo. Hasta último momento, nadie puede estar seguro de nada. ¿Puedes retirarte, señorita? ¿Lo hiciste? Lo coloqué en su medicina. Me aseguro que cada noche, antes de acostarse, ella beba una cucharada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada.